¡Suscríbete al canal! Bien, la situación es esta. Esto es Kumandra. Tierra se llama como una parte del dragón. Colmillo, corazón, columna, cola y garra. Vivíamos unidos en armonía. Hasta que se despertaron unas fuerzas malignas que destrozaron nuestra paz y dividieron las cinco tierras. Raya, este no es el mundo en el que quiero que vivas. Para restaurar la paz, he de encontrar al último dragón. ¡Poderosa, Shishu! ¿Hola? Necesitamos que derrotes al mal con la poca magia de dragón que queda. Voy a ser sincera contigo, ¿vale? No soy la mejor de los dragones. Vale, debemos seguir avanzando. Shishu, el mundo está roto. Peleamos. Asesinamos. Robamos. ¡Hola! No puedes confiar en nadie. Puede que el mundo esté roto, porque no confiáis en nadie. Necesitamos tu ayuda. Mi amiga y yo vamos a arreglar el mundo. Sí. Yo también deseo unirme a esta fraternidad de machacadruns. Agárrate. Oh, que la cosa iba de saltar. Perdón. Puede parecer imposible, pero a veces solo tienes que dar el primer paso. ¡Me he transformado! ¿Los dragones podéis hacer eso? Mira qué cerca tengo el pompis de la cabeza. Voy a hacer la digestión mucho más deprisa. ¡Oh!